Tocó la música en la sangre No me culpen si me sale como un grito este tejido Es el dolor de mi pueblo que anda triste y malherido Que la muerte me sorprenda generosa de molienda Mis granos hechos polvo vuelvan a la madre tierra Chacarera dame, chacarera pido Que muera cantando como he vivido Oigan madres de mi pueblo Su futuro está ceñido A la arcilla de sus vientres Latido por latido Oigan padres de mi pueblo Lo que siembran no es olvido Si es el hijo de otro padre ¿En qué gobierno hoy tu destino? Así fue siempre y ha sido que se aprende la lección Cuando el tiempo va pasando se es más libre el corazón Chacarera dame, chacarera un grillo De vivir mi voz De cantor sencillo Oh no hay mucho tiempo No hay mucho mala No hay mucho tiempo No hay mucho laidad No hay mucho tiempo No hay mucho Fraktion No hay muchoなんです